¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi Viaje al centro de Bowser Y a ver, habíamos encontrado Aquí arriba Unos Goomba Encerrados en una jaula Y hay que encontrar la manera De salvarlos Quizá puedo usar esto como puente ¡Vaya! ¡Cámara del bíceps! ¡Venga! ¡Uff! ¡Uff! ¡Felicción! 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 ¡Ya casi! ¡Sí! Joder, el pobre Luigi Cachim que ha sido ha hecho nada. Todo lo tienes que arreglar, Bogus. Tengo que ayudar a esos Goombas inútiles. Primero ayudar a los Goombas inútiles. Y luego el camino. ¡Lo logró! ¡Es nuestro héroe! ¡Ese es mi amo! ¡Claro que sí! Y ahora vamos a recuperar mi castillo. ¡Hurra! ¡Bien! Se han unido a Bowser como sus secuaces. A partir de ahora puedes usar la Tormenta Goomba durante las batallas. ¡Bien! ¡Uy! Bracovitz. ¡Tengo el llanto! ¡Qué gran reunión de sollozos! ¡Has conmocionado a Bracovitz, el gran dramático familiar! ¡Cállate y no te muetas con mis secuaces! ¡Yo solo puedo hacerlo yo! ¡Pero ahora tengo irrisorio! ¡Gracovitz echó a tus secuaces como basura de un gato feo! ¿No te gustaría escucharlos? ¡Tienen un programa de televisión! ¡El programa de tus lágrimas! ¡Vamos, Bowser! ¡La unidad Koopa ha caído! ¡Debemos evacuar la zona! ¡Eso, Eso, 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 Eso... ¡Aquí el escuadrón Bobomba! ¡Bob-Bomba! Respondan ¡Hola! ¡Bruciben! A lo largo del batallón ya y nos atraparon a todo. No merecemos ser soldados. ¡Es toda pesta! ¡Mis secuaces! Tengo carcajadas y pronto tendré tu castillo. Grákovich será feliz viviendo allí. Ven a visitar. Grákovich reservará la sala de lagrimones para las lágrimas de tus secuaces. Y los lloros serán como una soda deliciosa para mi alma. ¡Ahora tengo ira! ¡No, debes tener prisa! ¡Dienes de que una relajante pelea! Me los ponen para practicar lo de los Goomba. ¡Vamos Bowser! ¡Aquí el pelotón Goomba! Aplastaremos a esos tipos con la Operación Tormenta Goomba. ¡Usted de la orden! ¡Adelante! ¡Bien! Siguiendo las normas empezaremos por elegir a Traquetrupa. Traquetrupa, querido. ¡Ah, pero solo uno! ¡Bien, soldados! ¡A las armas! ¡Adelante! Comencemos ahora a repasar el procedimiento. A ver... Esto es con el lápiz. Cargamos hacia la izquierda. Tóquenos con el lápiz táctil para prendernos fuego. Bueno, hay uno que se me ha escapado. ¡Bien! 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 Vale, bueno, hay que hacerlo con el lápiz. Ya lo sé, para... Bueno, el lápiz que es el ratón, en mi caso, claro. Simplemente ir tocando los Goomba. No es tan difícil. Y subo de nivel. ¡Bien! 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 Otorgo un PTI y un punto de cuerno adicionales por cada nuevo y ataque un punto de ataque adicional por cada nuevo. Y al hacer voy a meter el poder reconstituyente del pollo. El ataque tengo bastante. PTI, cuerno... Menos. Ah, mierda. Bueno. Y aquí queda. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga. Mierda. Mierda. Uno se me ha escapado. La tete. Mierda. Vale, no pasa nada. Ahora... Absorbe. Supongo que absorberé dinero, absorberé el gato y absorberé el agua. ¡Hala! ¡Bien! Gatete. Ya. Al menos. Que se acercató. Podemos ver. Agaf. Tә. 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 Tә.... Tә. Tә. Casi me sale más a cuenta un puñetazo, eh, que el fuego. Bueno, a ver. Hay mucho camino. Por ahí nada, ahí hay una pieza, por ahí nada. Vale, a ver, y por aquí abajo. No, 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 no. No, 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 no. Me falta pillarle un poco el truquillo, pero por lo general, bien. Por aquí nada. No, 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 no. No, 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 no. Un fruto seco. Bueno, lo mismo. Una bellota. No me salía el nombre. Cinco pollos picantes. Sí, por favor. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vuelvo a subir de nivel Me da la sensación de que se sube muy fácil de nivel No sé No sé Vale, me pongo a selección de los armedos que están quedando cerca de esta pesquisa... Cualquiera de estos sabemos que el enemigo se puede estar entre el enemigo de Ebony... Un arma de peligro... Entre los simbólicos... ... y ahora está extrañada la gente. Es algo que puedes hacer aquí para la zona de la zona. Es algo que simplemente a la zona de abajo, a la zona de la zona... Ya no lo he hecho, se te va a necesitar. Y yo lo sé. ¿De acuerdo, lo he hecho? Pues de forma que si no una vez al fuerza, ¡Suscríbete al canal! Me pregunto que estarán haciendo todos los demás. Seguro que están todos maltrechos. Ya vieron lo que les pasó. ¡Fue espeluznante! Intento adaptar un poquito. Me está dando como un poquito de náusea. Espérate. ¿Crees que fuimos los únicos que escapamos? Pues yo creo que sí. ¿Qué jugada tan sucia? ¿A quién se le ocurre atacar cuando el amo Bowser no está? Ay, seguro que Bowser sabría qué hacer si estuviera aquí. Amo Bowser, ¿dónde está...? ¿Qué está haciendo? ¡Eh, secuaces! ¡Amo Bowser! Así que mi castillo ha sido tomado, ¿eh? Parece que ese tipo raro no estaba bromeando. Sí, bueno, fueron dos tipos raros los que arrasaron con todo. Montaron un ataque impresionante y en cuestión de minutos se apoderaron del castillo. Sí, bueno, mientras emprendíamos una retirada táctica, tomamos este cañón. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Y no os preocupéis. Recuperaremos mi castillo. ¡Sí, señor! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora decidme, ¿qué planeáis hacer con el cañón? Pues bueno, pensábamos apuntarlo hacia su castillo y disparar. ¡Boom! Para aplazar al enemigo y recuperar el castillo. Sí, pero si el castillo se destruye... ¡Muy bien! No está mal para un puñado de secuaces. Me gusta el plan. ¡Disparad el cañón! No hay... bala. Eh, pero... Verá... Este... No podemos disparar. Para ser sinceros, andamos un poquito escasos en munición. Se veía venir. Y para ser aún más sinceros, habría que aclarar que se nos olvidó traer un... ...Bilbanzai. ¡Inútiles! ¿Por qué no me sorprende? Si no tenemos un Bilbanzai para el cañón... ¡Id a buscarlo! Hemos lanzado cientos contra Mario a lo largo de los años. Seguro que por aquí hay alguno. Entendido. Enseguida nos pondremos a buscar uno. Este... ¿Por dónde dijo que estaban los Bilbanzai? ¡Inútiles! Si os he dicho que buscarais uno, es porque no sé dónde están. ¡Encontrad uno y traedlo! ¡Si no, os arrepentiréis! Ya algo pasa aquí. A ver... Centella Aurelia de todos los astros. ¡Eh! ¿Por qué no lo buscas tú mismo? ¿Cómo? No estoy segura de que esos tipos puedan hacerlo. Pues para que lo sepas, doña experta en secuaces, yo también lo iba a buscar. ¿Se ha creído que es esta tía para darme a mí órdenes? ¡Ay! Hay una juguilla. Hola, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? 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 Yo no chico. Bastard, que sale más rentable así. Venga, a buscar un Bilbanzai. Cuatro, uno, dos, tres. O sea, tres, dos. Cuatro, uno, tres, dos. Cuatro, uno, tres, dos. Ah, 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 ah. Bien. Bien. Ah, no me ha dado antes. Bien. 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 Vamos. Bien. 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 ¡Hala! Este... Ha muerto antes de tiempo. Anillo... Anillo nuevo rico. A ver... Supongo que me dará más monedas. Imagino. A ver... Equipo... Increíble en la que tenemos que recibir hasta derrotar a un puente pequeño al aire libre. Meh... Meh... No... No me llama especialmente... Me vamos a volver a olvidar. Cuatro... Uno... Tres... Dos... Cuatro... Uno... Tres... Dos... Cuatro... Cuatro... Cuatro. Cuatro... Cuatro... Cómo can... Cuatro... Cuatro. At토qué. Después se ha ido al agua o algo Esto tiene pinta de ser la plantación de una floruga que se va a cabrear Y la verdad Mucho dinero A ver, ¿cuánto? Bueno, 94 Esperaba algo más Sinceramente ¿No puedo regarlo? No piso ¿Qué es todo esto? Parece un cultivo ¿A quién se le ocurre plantar una huerta en este reino? Una floruguita Cuidado, es que no lo sabes En la huerta familiar floruga hemos cultivado verduras desde hace generaciones ¡Eh insecto! Y una melena lustrosa y sana Son buenas para quemar grasas, curarán articulación ¡Cállate! ¡Odio las verduras! ¡Es que no tienes carne! ¡Cállate! 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 Bueno, solo es una moneda, pero no me aportas gran cosa eh, no puedo romperlo, no me parece, bueno, a ver, que a lo mejor viene combate, uuuh, una pedazo de zanahoria, hombre, no es un bilbanzai, pero a lo mejor, eso si que es una zanahoria enorme, no es tan mal, si eso es lo único que tenemos utilizaremos munición vegetal, de nuevo al brazo, venga, creo que la forma ha cambiado un poco, seguro que las bolas de luz también serán distintas, tener cuidado, y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Dices que buscas un Bill Banzai? Pues yo tengo uno. ¿Qué? Genial. Sí, hace mucho tiempo un Bill Banzai cayó en el huerto. Y lo he cuidado en secreto sin que nadie sepa dónde está. ¿Lo quieres? Sí, dámelo. Te lo daría, pero lo que necesitas es una lección sobre el honor. Así que tenéis que asumir la responsabilidad de haber arrancado la giga zanahoria. Después hablaremos del Bill Banzai. Responsabilidad. Ya me oíste. Mi familia la ha cuidado desde hace mucho. Ahora debes asumir la responsabilidad. ¡Y comértela! Cuando saques un vegetal, sé responsable y cómetelo de completo. Esa ha sido la ley floruga desde el principio de los tiempos. No desperdicies. No desperdicies. ¡Comerme eso! ¡Pero si está enorme! Dámelas a mí las cosas grandes. ¿Digo qué? Entonces no lo hagas, porque te vas a quedar sin tu Bill Banzai. Bueno, bueno, está bien. Tienes salsa o algo. Por cierto, hay un límite de tiempo. Tienes un minuto para comértela entera. Tómalo como un desafío. ¿Qué? Tan rápido. Tendré que probarla antes. Eso no es posible. Odio las verduras. ¿Y si me la trago y me da un dolor de estómago horrible? ¡No me quiero arriesgar! Supongo que es justo. Puedes darle una mordidita. ¡Pero solo una! ¡Aquí voy! ¡Provecho! Nueva zona. ¡Mirad! ¡Algo está pasando en el estómago de Bowser! Puedo ir aquí. Y guardar en algún lado. No, no hay punto de guardado. ¿Hay algún punto de guardado? No hay ningún punto de guardado. Es que me gustaría guardar, en serio. Aquí tampoco. 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 Esto es la nariz. ¡A ver! ¡Listo! ¡Adelante con el reto de la comida! ¿Qué pasaría si rompiéramos esos trozos tan grandes? Pero no sabría que vos se pudiera comer mucho más Toca los trozos rápidos repetidamente para romperlos Venga Venga Venga, rápido Creo que no será tan fácil tocar todos los trozos que Bowser se coma Ojalá hubiera una forma más sencilla de romperlos Ah, la gigazanahoria contiene una enzima super digestiva que digiere la comida rápidamente Cuando te comas un trozo de la zanahoria que contenga la enzima se producirá un destello Un destello en la boca significa que hay que prestar atención al trozo ingerido Ya que dentro de ese trozo se encuentra la enzima digestiva Usalo mientras es rojo para digerir toda la comida a la vez Si eliminas piezas al azar y la enzima cambia la de color y se debilita Esa es la enzima super digestiva Ay, Aaron, eso Cuando hay un destello en la boca de bose la enzima se activa dentro de uno de los trozos Vale Que sí Se supone que es este, ¿no? Venga Ahí está Venga Que sí No 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 No, no fui tan mal Uy Tiene que ser uno de estos A ver Joder, ¿cuál es? Su puta madre Bueno Sí, pero esto me va a dar un paparrato, ¿eh? Uy, tan rato Atracidado, promocionado, autorizado y recomendado por la familia Florugal Les traemos en directo el juego de la gica zanahoria que nutre cuerpo y alma Ninguna zanahoria podrá derrotarme Quiero guardar De verdad Quiero puto guardar la puta partida de una puta vez Y dejarlo para otro momento Es que no hay punto de guardado en ningún lado Es horrible Nada A joderse Ya que el capítulo quede largo Venga Bien Bien Y ¡Gracias! ¡Venga, que hagas esta! ¡Puta mierda! ¡Bien! ¡Esta es de las primeras! ¡Bien! Bueno, ¿qué? ¡No lo puedo creer! ¡Un nuevo record! ¡Y en un tiempo increíble! ¡Solo 40 segundos! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Demos un gran aplauso a Bowser! Aunque nadie se haya visto lo que pasó ¡Oye! ¡Ya me hice responsable! ¡Dame mi Bill Banzai! Bueno, cálmate, que no cunda el pánico Primero deberías guardar la partida, respira profundo ¿Quieres ir a guardarla? Sí, debería Debería guardar la partida Esto ya se ha quedado muy largo Y en el próximo ¡Más! ¿Eh? Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like, suscribiros Dejad un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!